a ver si no ¿Veis que un autobusero? Oye, ¿le van a contratar en una discoteca? 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 Joder, que vende más patas que el que estaba aquí Pues ya está Vamos a... Oye, otra nalga que no se ha visto Un casito de nalga Yo voto... Eso son 5 euros Es la despedida, di a Dios con el pompín La policía Vístete, 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 vístete Vístete, vístete, vístete Ahí la policía Ah, no, sí, sí Ya ha salido, ha salido Saca una nalga Jajajajajaj Es de los niqueputos maricones ¡Ey, no! ¡Bravo! ¡Bravo, Fonte! ¡Ey, no! ¡Ey, finlandés, ha ganado! ¡Ponchi, ponchi! ¡Ponchi! Este no me lo quitan, Dios ¡Papá! 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 Moito, moito Te pensamos todos Esto puede ser moito, ¿no? ¡Está rico, eh! ¡Está rico! Alfonso, comienza a tomar Viva Partido Popular Venga Tempo, ¿y tú no haces nada? No, no, no No es que sea feo Pero soy un poco anticuado ¿Qué estás con la regla? Tempo, tempo, tío Mira, mira, está en el zoom Baja un poquito, un poquito Que no, que no, que hoy no puedo Que las paredes se escuchan y las cámaras, como las ve a Marta A otro lado Yo no voy a hacer nada Yo estuve aquí Estuve aquí con él, recogiendo la ropa Yo Apuntad mi edición de correo, chicas ¿Qué tienes que decir? Porque esto va a salir en Youtube Ha sido una prueba interesante Si ha gustado, lo vas a repetir Por pasta, siempre Y lo más interesante La próxima vez que lo repitas, ¿no lo vas a cobrar? No, perdona La próxima vez Son otros 30 euros Recuerda apostar igual Vamos con tu carita Dale, dale, me acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Fupe! ¡Suscríbete al canal! Gracias.